Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos por un momento, levántalos Dígale al Señor Espíritu Santo, aquí está mi vida Dígale a Jesús, aquí estoy Él está dispuesto a llenarnos cada día, cada momento Irre me hizo que te le ve que me revelaste Que cubrizas te digo a mi mano, que te dios Que cubrizas te digo a mi mano, que te dios A tu canto que dice, si los hay quieres y adorirás Yo también le adoraré Dígale conmigo Aleluya Aleluya Dígale a Jesús, aquí está mi vida Dígale a Jesús, aquí está mi vida A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Vamos, abre tu boca arriba A un poderoso Dios servimos 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 A un poderosooso A un poderoso Dios servimos